Y si uno tuviese que elegir el número de la semana, seguramente elige el de la inflación. Es un número negativo, por supuesto, 6% en el mes de abril, con escaso horizonte de que la inflación prontamente pueda empezar a bajar. El presidente de la nación, incluso desde Europa, dijo que no estaba conforme con los números y demás, pero que entendía que el plan económico que viene llevando adelante en algún momento lo iba a lograr. Gustavo Lázari es economista a quien sumamos ya a esta conversación. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, más allá del número, que uno ya sabía que iba a ser alto, lo siente evidentemente en el bolsillo. Digo, ¿y por qué el gobierno no logra dar con la posibilidad de bajar ese número? A ver, primero porque parte de un mal diagnóstico. El gobierno tiene una mala definición de inflación. El gobierno define la inflación como el aumento de precios, cuando el aumento de precios es la consecuencia de la inflación, con lo cual ya arrancamos mal. Y tiene un mal diagnóstico también por el lado de que cree que es aumento de precios. En el lado de Cristina, por ejemplo, cree que depende del dólar. Y por parte del gobierno cree que el aumento de precios responde a los malhechores, a los diablitos, como dicen, a los formadores de precios, que ponen los precios que quieren. Y eso es un error diagnóstico, eso no sucede. Pues si eso fuera así, estos diablitos y malhechores que ponen los precios que quieren en la Argentina, no lo hacen en Paraguay, Uruguay, Chile o Brasil, donde también operan. Entonces, ¿por qué eso no sucede? Claramente esa no puede ser la explicación. No es correcta la explicación de los grupos concentrados y tampoco es correcta la explicación de que los supermercadistas ponen los precios que quieren. Todas esas cosas son falsas. Entonces, a partir de bases falsas, elaboran medidas como precios cuidados, controles de precios que no son mecanismos útiles para bajar los precios. Es más, aumentan los precios porque generan restricciones de oferta que provocan más suba de precios. Aprovecho tu mirada y que hagas tu diagnóstico justamente de por qué se genera la inflación en tal número como el que venimos viendo hace un par de meses. Bueno, en primer lugar, la inflación como definición es inflar la cantidad de dinero por encima de lo que el mercado necesita. Es un tema técnico. Hay más emisión de dinero de lo que la sociedad necesita. ¿Ok? Ok. Y eso a su turno genera aumento de precios. Por eso generalmente decimos cuando emiten dinero genera inflación. Porque ese a su turno, esas condiciones se dan muy seguido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos generando tanta cantidad de dinero? Porque tenemos déficit fiscal. Porque tenemos una política fiscal inconsistente y tenemos un problema muy serio en materia de la ecuación fiscal argentina. Cobramos mucho impuesto para un gasto mucho más grande que nos brinda los servicios adecuados. Ahí es donde tenemos que resolverlo. Si Argentina encarara la solución por ese tema, por más larga que fuera la solución en el centro temporal, ya la expectativa se va a poner correctamente. Correctamente. Los agentes económicos van a decir, bueno, listo, están indicados, están en el lugar adecuado. ¿Ok? Por eso Argentina debería, pari-pasu, bajar los impuestos y bajar el gasto y darle una mejor ecuación fiscal a la sociedad. Eso va a redundar en menor emisión y, por lo tanto, mejor expectativa, más fabricación y los precios van a empezar a bajar. Y la pregunta es, ¿por qué no se lo hace? Teniendo en cuenta que yo entiendo que al gobierno le debe convenir que su pueblo, al cual está gobernando en el turno que fuese, bueno, viva de mejor manera. Digo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no va por ahí? Bueno, en primer lugar, porque muchos no piensan de esta manera y tienen, obviamente, todo el derecho del mundo a no pensar de esta manera. Y, en segundo lugar, porque es el camino más difícil para un gobernante. Es el más fácil para la sociedad, pero es el más difícil para un gobernante. Porque el gobernante va a decir, no, yo prefiero echarle la culpa a otro, que el culpable de la inflación sea un fantasma antes de tener que tomar la decisión durísima de bajar el gasto, pero además de bajar los impuestos. Entonces, es una apuesta muy riesgosa que la Argentina hoy no tiene alternativa, hoy lo tiene que hacer. Hoy lo van a tener que hacer porque la inflación vino para quedarse y vino para subir, no vino para bajar. Hay algunos otros economistas con los cuales vengo charlando y algunos coinciden en lo siguiente. Bueno, si se cumpliese lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional en relación a bajar el déficit fiscal, no emisión y demás, la inflación empezaría a ceder, pero evidentemente eso no va a suceder por las últimas noticias. El bono para 13 millones de personas, la posibilidad de adelantar justamente lo que es el salario mínimo vital y móvil. Y así puedo enumerarte, pero un montón de proyectos que se vienen por delante. Es decir, que eso no se va a cumplir. Por lo tanto, la inflación va a continuar y altísima. A ver, yo ahí diciendo un poquito, no se va a cumplir, estoy de acuerdo. El acuerdo no se hizo para cumplirse realmente. Pero además, creo que aún cumpliéndose, la inflación podrá ceder a 3, 4% mensual, lo cual es una barbaridad igual enormemente alta. Porque acá necesitamos restablecer el músculo productivo privado. Si acá no restablecemos el músculo privado, que está totalmente alicaído, con 600 mil empresas que no dan más, que esta pequeña reactivación ni siquiera podemos cumplirla, porque no nos da la espalda. Si no restablecemos y logramos crear un millón de empresas más mínimo en los próximos 3 o 4 años, es una apuesta tremenda. Y eso lo haces con confianza, lo haces con impuestos bajos, lo haces con que los negocios sean negocios, y lo haces con bajas regulaciones. Si no logramos eso, acá tenemos un problema muy serio. Podemos tener la mejor macroeconomía del mundo, pero no tenemos el sector productivo que la búsqueda. Entonces, es como que yo ponga en tu casa un tractor, una pala, una retroexcavadora, y vos no quieras trabajar. Entonces, ¿cuántos pozos se van a hacer? Cero. Cero. Porque el músculo no trabaja. Entonces, eso es lo que está pasando en Argentina. Por eso, para mí, la solución a la inflación es integral y es un conjunto de medidas que arrancan por la revitalización del sector privado. Tenemos que salir a contratar a la gente de vuelta. Y para eso, los negocios tienen que ser negocios. Si no hay negocios, no se puede. Y toda la expectativa en la Argentina es para que los negocios dejen de serlo. Entonces, te ponen un impuesto a la renta especial, a la renta inesperada, te ponen un impuesto a un aumento de ganancias, y te dicen, no, queda tranquilo, que capaz que renta no sale, pero sale otro. O sea, todos los días es un impuesto nuevo, y ahí claramente no genera el incentivo a más producción, y si no tenemos producción, los precios tienden a subir, no a bajar. Alberto Fernández dijo que el plan económico que está en marcha va a terminar funcionando. ¿Cuál es ese plan económico? Porque la verdad que yo particularmente lo ignoro. Y el que viene aplicando Guzmán, que hasta ahora, bueno, demasiado efecto no ha surtido. Es que no sé a qué llama el presidente el plan económico. Para el presidente el plan económico es la medida de precios cuidados y el acuerdo con el fondo. El aumento de tarifas y no mucho más. Y eso no es un plan. Eso es como cuando vos tenés una inundación en tu casa y bajás algunas canillas y subís otras. No, 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 tenés que arreglar el problema que se te rompieron todos los caños. Es otra cosa distinta. Es un conjunto de medidas inconexas y fragmentarias, no tiene sentido. Bien. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina? Mirá, yo no quiero estrofearte el viernes. Eventualmente la próxima hagamos la entrevista el lunes para tener toda la semana para reponernos. Dale, hecho. Creo que Argentina puede estar viviendo el peor de los últimos 20 años. Yo soy, me parece que la inflación vino para subir. Estamos más cerca de que los precios trepen al 100 que bajen al 50 o al 60. Entonces, estamos a nivel anual, te amo. Con una carrera con los salarios por detrás. Digamos, la Argentina puede tener un escenario de esta inflación muy fuerte para el segundo semestre. Por eso, hoy necesitamos, el gobierno no puede esperar hasta el 23. Ok. Es una locura que la Argentina espere, se dé el lujo de perder un año y medio más a ver qué plan económico aplica. Acá tiene que haber algún consenso o algo y empezar a trabajar desde ahora. Claro que sí. Te consulto por la famosa dolarización. Quería saber tu opinión también, ¿no? Es factible, es viable. A ver, dos temitas. Uno, estamos maltratando mucho la moneda local. Entonces, es razonable que empecemos a pensar en alguna otra moneda. ¿No? Ok. Hay dos cuestiones. Necesitamos una moneda estable. ¿No la pueden hacer con el peso? Permitan por lo menos la competencia de monedas. Esto es eliminar el curso forzoso del peso y que podamos transaccionar con cualquier otro tipo de monedas. Eso te va a eliminar rápidamente la inflación, pero no resuelve el resto de los problemas. Porque si vos tenés una dolarización o una competencia de monedas, es decir, que circule cualquier moneda, rápidamente se acomodarán los precios, quedará devaluado el peso y se acomodará o no, no importa, en total va a haber otras monedas, pero no va a resolver todos los problemas de la economía, que es de crecimiento, que es de impuestos, que es de baja competitividad. El dólar o la moneda no es el aloe vera que resuelve todos los problemas. Viste que dicen que la aloe vera sirve hasta para inflar la cubierta a los autos. Sí, claro que sí, calma. Sí, será cierto. Pero no es eso. Claro. Y es importante entenderlo así. ¿Me seguís? Sí, sí. Es importante entenderlo así porque si no generamos una desilusión, che, dolarizamos y al final no arreglamos nada. Y no, porque tenés que además bajarnos el punto para que el músculo productivo trabaje. Bien. Y si nos despedimos con alguna buena, tírame alguna buena en el ámbito de la economía, obviamente. No, no, lo más importante de todo, pero esto, déjame decirte lo más importante de todo. Sí. Porque si bien estamos muy mal y realmente hay que ser serios con eso, la realidad es que la Argentina haciendo una reforma adecuada sale en 8 o 9 años. La Argentina no necesita 50 años para salir. Ok. La Argentina tiene todavía un músculo productivo tremendo, porque yo hablo con la gente y digo, che, si mañana bajar los impuestos y desregulás, ¿qué haces? Y todo el mundo te dice, duplico mi producción. Porque la gente todavía tenemos, tenemos todavía una clase media productiva enorme. ¿Ok? Ok. Y dispuesta a seguir invirtiendo. Bien. Ahora, si lo hacemos, no tenga ninguna duda que vamos a tener mejores conversaciones en el futuro. Ahí está. Y encima me decís 8 o 9 años, por lo tanto, lo voy a poder transitar. Así que está bueno eso también. Te mando un abrazo, Gustavo Lázari. Muchas gracias. Le agradezco de corazón. Gracias por la nota. Un abrazo. Nos estamos yendo, no queda más tiempo, pero antes y como fue el Día del Himno Nacional Argentino, en la semana que hemos transitado, quería dejarles una perlita, una interpretación hermosa, la vamos a poner ya mismo en imágenes y demás, a cargo de un jovencito, muy jovencito, de 18 años, que hace justamente esta interpretación lindísima del Himno Nacional Argentino. Se llama Julio Silpitucla. Ahí está. En el momento de este video, incluso tenía 18 años y nos deleita de esta manera con una excelente versión del Himno Nacional Argentino. Los dejo con esta versión, les mando un gran abrazo y en una semana acá nos estaremos encontrando. La primera vez que se llama Julio Silpitucla. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a club personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, ICRL, Córdoba, Argentina. Gracias. Gracias.